Usar Gmail. Primeros pasos. Vamos a ver la configuración inicial, personalizar cuenta, enviar correo y cerrar sesión. Primero hay que acceder con tu usuario y contraseña. Vas a escribir tu correo tal cual lo has creado y vas a escribir tu password o tu contraseña. Posteriormente das clic en siguiente. Te va a aparecer la pantalla que dice te damos la bienvenida. Quizá te pida que puedas agregar algún teléfono. Tú puedes elegir si omitir este paso o aceptar. Te muestro nuevamente las condiciones de servicio y la política de privacidad. Esto solamente con usuarios nuevos. Ahora te pregunta si quieres activar la sincronización, lo que significa que todo lo que tú abras en tu celular o donde abriste tu cuenta se va a guardar en los diferentes dispositivos que uses Gmail. También hay otras opciones las cuales vamos a ver ahora. Aquí te aparece el progreso de la configuración. Te dice que puedes buscar ayuda y puedes dar clic aquí para cerrar o dar clic en cada uno de los temas si te interesa alguno. Vamos a personalizar el fondo. Le damos clic en elegir tema y nos aparece esta pantalla la cual tú puedes verificar cuáles son los temas que existen. Puedes elegir entre todos los que están ahí. En este caso yo elegí ese. Y listo, ahí quedó el tema. Ahora te dice que si quieres obtener la aplicación de Gmail para dispositivos móviles o lo puedes obtener desde el Play Store, eso lo puedes hacer después. También te dice que puedes cambiar la imagen de perfil. Aquí yo voy a cargar la imagen. Doy clic en seleccionar una foto de mi equipo. Y voy subiendo mi foto. Tú puedes ir seleccionando una imagen. Y si no te gusta la puedes cambiar. Eso no hay problema. Solamente vuelves a repetir el paso de cargar foto. A mí me gustó esta foto para poner y lo puedo ir recortando derecha, izquierda y le doy clic en establecer como foto de perfil. Ya quedó configurada. Más adelante la vamos a ver. Ahora nos dice que tenemos la sección de contactos. También puedes revisar las pestañas y las vistas preliminares. Ahora vamos a enviar un correo. Le damos clic en redactar y nos aparece esta pantalla. Aquí yo estoy escribiendo para. Y estoy escribiendo mi mismo correo para verificar que llegue aquí. Y el asunto le voy a poner hoy. Ahora escribo el mensaje. Prueba de correo. Damos clic en el botón azul. Enviar. Ahí nos dice se envió el mensaje. Y tú lo puedes verificar si regresas a la página principal. Ahí dice enviado de quién. Yo. Prueba de correo. También ya visualizo la foto. Ya está tu foto de contacto. Puedes dar la opción de responder. Y supongamos que este mensaje me lo mandó otra persona y le pongo ok. Y así va a aparecer. Ahí está listo. Que sí respondí el mensaje con un ok a la dirección misma. Misma. Y también esa flechita me ayuda para responder. Y listo. Terminamos las primeras configuraciones. Solamente para salir. Vamos a salir y cerrar sesión. Porque es importante que siempre cerremos nuestra sesión. Nos aparece esta pantallita. Le damos clic en salir. Y listo. Ya podemos enviar correo. Y ya terminamos con las configuraciones. Te puedes suscribir aquí. Gracias por ver. Hasta luego. Te puedes escribir. Gracias por ver el video.